El diablo entre las piernas, película de Arturo Ripstein, parte de un guión de Paz Alicia García Diego, que en principio no estaba pensado para filmarse. Sin embargo, la escritora siempre tuvo en mente a Silvia Pasquel para el papel protagónico. Yo sabía a lo que me estaba enfrentando, pero siempre tenía la seguridad de que en las manos de Arturo no iba a ser grotesco. Porque a mí lo que me preocupaba no era hacer la película ni hacer el desnudo, sino que la reacción que hubiera provocado después de hacer un desnudo que fuera a ser criticable, que fuera a ser de burla. Pero pues venir a hacerlo a esta altura de mi carrera y de mi edad y de mi vida, pues sí era enfrentarme quizás a muchas críticas, a muchas burlas. La trama toca un tema que no se había llevado al cine en México, la sexualidad en la tercera edad, donde detrás de la poesía romántica hay mucha violencia, agresión y sumisión. Porque como bien dice Paz, la gente joven cree que la gente adulta ya no tiene sexo y que el sexo ha pasado a un superplano, que ya no pensamos en el sexo, que ya no tenemos deseos sexuales, que ya no se practica el sexo y eso es una equivocación. Sí hay sexo en una pareja adulta. El filme artístico de Ripstein se estrena en marzo del 2020. A Silvia Pasquel le significó filmar de nueva cuenta con quien ya había trabajado en 2015 en La Calle de la Amargura. La película de verdad es una obra de arte. Si yo no hubiera hecho La Calle de la Amargura, quizás Paz no se hubiera inspirado en hacer una película como esta. Quizás no hubiera surgido tratar un tema como este. Y pues es a raíz de que trabajas con alguien que a lo mejor se enamoran de tu trabajo, de tu manera de ser, de tu compromiso y a partir de ahí surge la idea de hacer esta película. ¿Qué es la idea de hacer la película?